Ché, este hay un Force Gazir nuevo, subido hace 10 días, un poco random, no sé qué, pero vamos a ver. La base más usada del mundo. Te dejarían de seguir si vuelves a ser segundo. Si vuelvo a ser segundo, seguiré según segundo, me da igual que pasen todos los segundos, aquí está Alan y esto es serio, y en el tuyo es Alan Harper, porque veo dos hombres y medio. Bueno, yo soy medio y el medio mejor del mundo, y por eso tú eres un inculto, a vosotros nos gusta esto, os gusta el rap brusco, así que que les defiendas, lo están viendo como un insulto. Sí, exacto, pero es que yo soy hip hop mongolo, y el primer valor del hip hop es respetar a todos. ¿Cómo? De dónde vengas y a dónde vayas, te gusten las canciones, el DJ yo las batalla. Yo pensaba que en Caliña no sabían rapear, que tiraban recicladas y querían preparar, pero luego vine aquí y conocí algo real, os pido perdón, es el problema en generalizar. Es que tú dijiste lo de la fruta mongolo, y somos una macedonia porque tenemos de todo, porque tenemos rap, tenemos buen push line, también buenas personas, también el triple de style. Mira yo estoy arriba y les tiro una cuerda para que ellos suban conmigo hasta la liga, pero tú queriendo todos los puntos y esas lilas, les estás tapando el sol que hay desde la cima. Yo les eché una cuerda en el panorama, para ayudarles, para ver cómo ellos escalaban, le echo la cuerda a mi pana, si les echas eso, no vale si lo echas en cara. No vale si lo echas en cara, si tú les echas la cuerda seguro que se ahorcaban, porque es mejor irse del panorama que vivir en él para convivir contigo mañana. Mira esto va de los equipos payaso, así que deja de soltar esos fracasos, aquí está Sozam y tú eres un payaso. Porque con esa edad aún juegas a los tazos. Es un payaso, se va de aquí, ellos me respetan porque yo si lucho por Asturias, por el free. A ti no te respetan, no les defiendas Manin, que Gareth Bale no es el capitán para el Madrid. Mira hermano, ¿tú crees que eres extraordinario? Me la pela que hables en el escenario, tú cantaste en el molinón, extraordinario. Yo llevo siempre la cama y del depor, aunque no me lleven al estadio. Eh, que bueno es Gazir, siempre es muy bueno Gazir, lo demuestra cuando va a eventos que no son tan ocurridos. Nada, cuando uno va a los principales eventos mantiene un nivel y eso es un mérito para él. No sé qué compes, pero bueno, ahora veremos. Mira, tú vas a decir que eres mejor batallero, que tienes dobles sentidos, que eres un buen compañero, que eres el mejor de todos los raperos. Y solo hay un problema, eso ya lo sabemos. Bien, 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 bien. A veces me trago, esa mierda te consola, me da igual todo lo que este diga. Yo vine a revertarte con arte a base de rimas y es verdad que mi minuto no ha sido bueno en el partido, pero es que mi mente ahora está con el deportivo. Pero no pasa nada, creo que han perdido, lo importante no es la meta, lo importante es el camino. Última. Porque brother, estaba a menudo y ellos tienen menudos cojones. Yo soy el depor con los infantiles, porque se ve que no tengo ni un talón de Aquiles. No voy a hablar de que es muy bien, porque ya lo sabemos, pues hablo de él. Hablo que eres asqueroso y las preparas joder. Mierda, es que eso lo sabemos también. Nooo. Se regaló, se regaló. Yo pagaría por tener la vida de este, la puedo tener fácilmente. Si eso tuiteo, algo racista y me cancelan igualmente. Oh, nooo. Eres un paquete, un zoquete, te doy en las nalgas, vete, hoy día te adelanta, vete. Chau. No les defendía sete, y cuando rapeaban veías un partido del albacete. Let's gooo. Jampo, yo no rapeo, te parto. Él fue a Riazor, aunque no le lleven al jambo, podría jugar si es mejor que los que están jugando. Pero ya no es para tanto de verdad, que tengo dobles sentidos, que yo tengo mucho más. Eso ya no lo he dicho, no es una frase fuente, es una frase San Francisco directamente. Último. Eso era el deficiente, se hizo una frase fuente sobre una frase fuente. Una preparada de una preparada fuerte. Force, ¿cuál será tu truco siguiente? Oh, Gacir, abusón, abusón total, boludo. Force trastabilló fuerte ahí con su minuto, medio que no se lo pudo autorremontar de la pisada que tuvo. Nada, no estaba mal, son cosas que pasan cuando se improvisa y Gacir Bail le mete una patada en la cabeza. El beat, el beat totalmente ido. Tengo miedo, mucho miedo, ese hombre. Dicen, bésame y yo tengo enfrente a Force, por favor. ¡Dios! ¡Qué buen beat, boludo! Menuda noticia. ¡Pero no estés tranquilo porque es tu provincia! Que con lo poco que te quieren eres más local en Notre Dame que en Galicia. ¡Venga! Eso sí es lo cierto y me dice que ahora yo estoy haciendo lo mismo que él hacía todo el día, pero yo repito una idea y él un patrón. Es la diferencia que se preparó una contestación y yo no. Es la diferencia, campeón, que yo repito dos barras de un cuatro, tú cuatro de un dos. ¡Dios! Go, 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 como le parto, le reviento con hardcore, yo vuelo en el viento, los elementos, los testo y controlando al momento. Chao. Le bailo como Dead For, le balo como Dembo. Deja de rapear y ponte a reaccionar en directo. ¡Te saldría mejor! Y ahora dice, no hay que puntuar las rimas, pero lo dice porque ya no está y descendió de la liga. ¡Ah! Cuando estaba en las miras, cuando se marcha, le tira. Es como si ahora Piqué se pone a insultar por Twitter a Zanquira. ¡Último! ¡Casir! ¡Casir Abuzón! Tu comunidad te ve la carita jodida. Por que ojalá algún día te peguen el SIDA. ¡No! Te haz lo único malo que falta que te pase a ti en la vida. ¡Chao, yo le reviento en esta tatami! Me como una manzana a esa pared con Shunitami. Absolutamente violento, sí. La verdad que esto para mí es muy fácil. En este vídeo me muevo muy ágil. Hablado de Piqué no ha sido versátil. No hables de Piqué, que yo soy el papá de Gaby. ¡No! ¿Qué cojones ha pasado? Me la paro de ahí, reba española. Me la paro de ahí, bro. No le voy a joder porque soy el mejor en calité. ¡Sí! Manel quiere a Galicia, aunque ellos odien a Manel. Porque un padre alimenta a sus hijos, aunque renieguen de él. Por eso es lo importante, puto maldito farsante. Me da igual que la gente no me agradezca, que yo pude representarles. A mí esa mierda me la suda, maldito talado. Yo solo represento a quien se siente representado. Hijo de puta, te mato en este segundo. Te estoy tirando tanta sangre que parezco el Doctor Mundo. Vivo de mis sueños en mi mundo. Te estoy matando en el segundo. ¿Sabes cuál es mi siguiente truco? Follarme al campeón del mundo. ¡Dios! Es ese siguiente truco, pedazo paquete. Y me ha hablado de la rima pa' que pareciese. Deja de decir gilipolleces. O les cuento el secretito sobre la del 11S. ¡Última! ¿Qué te pasó retrasado? ¿Qué pareces tu sempedrenol? ¿Por qué qué te has retratado? Con la del 11S consiguió ese resultado. Y esa rima estaba más preparada que el atentado. ¡Oh! ¡Bien force! ¡Bien force! Es que todos la sospechamos un poquito, ¿no? Todos la sospechamos. Está bien que justo la clavó Gassir en ese internacional a la del 11S. Porque estaba contra Tirpa. Y bueno, Tirpa es alto, nada. Encajaba la rima. Pero un poquitito de ruido preparada le podría hacer a alguno que otro. Hermoso, hermoso cierre de force. No se había podido levantar a sí mismo en el minuto anterior. Se reivindicó totalmente en este. Y la historia se cuenta sola. Tu cuerpo no va a hacer una reacción porque ya no reacciona. Pero bueno, ya que en tu minuto has hablado sobre lo que tengo que monetizar, te voy a dejar eliminado, como mi antiguo canal. ¡No! A ver, como me ha tocado la polla mintiendo sobre el 11S, voy a hacer algo improvisado para callarte. A ver. Decidme qué día soy y hago una igual de flipante. ¿Es 11 también? De junio. ¿Junio? Vale. Viejísima esta. Es 11 de junio. Creo que es algo que se nota. Porque en el panorama de Galicia en vez de force estaría mejor 11J. ¡No! Preparada también, preparada también esa. Vamos a ver. Debe ser un rapero, pero no sé cuál es la verdad. Esa rima fue improvisada. Por supuesto, es que es verdad. Yo solo he dicho que a qué pez era robado, no que no sepas pescar. ¡Uy! ¡Force! ¡Force, hermano! ¡Qué bien, respuestón! ¡Perfecto! Las primeras dos barras ahí. Sí, sí. Sigue tirando con la mierda de la rima, con la mierda del minuto, con la mierda del pasado. Tú no eres menos ladrón solo porque no te hayan pillado. ¡Yo! Fue buenos refranes, pero Force, que todos sabemos que no tiene el mejor talento de todos, vive de las batallas. Te lo juro, vive de las batallas. Y hoy se ha comprobado que hay miles de chavales con más talento que él y menos cámara por toda España. Por eso, él fracasa siempre, aunque a todas las competis vayan. Porque no te han enseñado a pescar, aunque te hayan regalado la caña. ¡Noooo! Y así se puede poner más en abusón, ¿no? Ok, ok, ok. O sea, más en boludeador. Antes de decirme que la mina caña me la fueron a regular. ¿Podrías decirles que nos conocimos porque en 2017 me pediste una foto en la última oportunidad? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Perdón, perdón. Se la tiene que tirar en algún momento de la vida esa, ¿no? Lo que has dicho de la caña es como lo de, ¿sabes el cuento ese de Pinocho fue a pescar, ¿verdad? Pero en tu caso, no digas me meces, porque yo tengo más tablas que Pinocho después de mentir mil veces. ¡Yo! Yo le pedí una foto, pero a ver, yo es que tenía como 14 años, era como ese niño de ahí, ese chaval, ese expectante. Y fue en la última oportunidad, porque con 15 años era tu última oportunidad de ganarme. ¡Oh! 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 El film en Tinder lo va a colgar el nene, el selfie contigo que me hice en 2019, pero no me van a hablar mujeres, siendo este espécimen me va a llamar Iker Jiménez. ¡Oh! 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 Te lo follas por ser conocido, nene, pero en verdad nadie te quiere. Yo les tiro la caña, no las meto en mis redes. Yo podría ligar por ser conocido, men, pero también por ser guapo, joder. Mejor malo conocido que bueno por conocer, pero soy bueno y conocido, no tienes nada que hacer. ¡No! Mira, amigo, la verdad que con las batallas te derribo y después del palizón que te estoy pegando cansino, vas a acabar siendo malo y desconocido. ¡No soy desconocido, soy el rey de los formatos, los matos, saco los T4, abuso de estos niñatos. Y tú también eres conocido, Toyaco, eso es la prueba de que la fama no te hace guapo. ¡No! ¡Hijo de puta, tu fama es mía! Tú eres el rey de los formatos, pero hoy reina la anarquía. ¡No! Reina la anarquía, pero eso es un problema si la guillotina es mía. Tú eres Toy Story, vaya heavy. No le gustas al público diez veces la misma peli. ¡No les cuento la misma peli, joder! Empezaste por mí, creo que pone Force en tu pie. ¡Oh! Lo reviento a día de hoy. No es Toy Story, es la historia de este toy. ¡No, no, no puedo dar mi importa! Empecé rapeando en España y ahora viajo en el mundo. ¡Corta! ¡Corta, pa! Tengo un Bulls en mi impronta, tenía unas Air Force, ahora tengo unas Jordan. Yo antes viajaba en el mundo por todas las competencias. Esté de Madrid, en Asturias y en Valencia. ¿Cómo? Pero ahora ha cambiado mierda, porque quiero tener lejos a la gente que me quiere cerca. ¡Let's go! Igualmente la mía también le enseña. Viajó por todas las comunidades esta doncella. Y aún así no ganaste nunca en ella, porque el tamaño del pie nunca define la huella. ¡Dios! Es que yo no quería ganar. No quiero una vitrina que pueda ocupar. No necesito trofeos para subir al rapear. Solo quiero rapear, divertirme, molar. ¡Última! Nada, que solo quiero una vitrina por el puto panorama. En mi vitrina las copas están quitadas. Tengo una foto de mi perro y una diana con tu cara. ¡Bien! No, Gassir completamente en una. Las bases, las instrumentales que... Me parece que la última esta la tiró el otro DJ, no sé quién es la verdad. Pero las anteriores parecía que las estaba tirando el verse. O por lo menos se las adjudiqué el verse. ¿Qué te iba a decir? Qué bueno, boludo, haber tenido este batallón para la gente de España, digo, ¿no? Ahí, nada, un lugar tipo, nada, Gassir Force, dos buenos de... O sea, dos pibes que están ahora arriba en la movida española. Y nada, ahí en un shopping parece que están. La verdad, muy bueno, muy bueno. Y pedazo de batallón. Me gustó mucho Gassir, me gustó mucho Force también. O sea, hizo un bastante mejor papel de lo que lo veníamos viendo hacer. O sea, qué sé yo. En la regional de Red Bull la mina me gustó tanto. Quedó empañado por lo de la escrita. Pero la verdad que esta batalla me gustó muchísimo. ¡Gracias! 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 Gracias.